Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro video de policia Oh ok ok se me va se me va Cuando la policia fronteriza la border patrol Acabo de descubrir que ese vehículo lleva cosas ilegales A bordo de el Entonces vamos a arrestarlo rapidamente Este video ya me lo habían pedido bastante Así que espero que les encante y que les guste mucho Esperen esperen eh Le acabo de hacer la señal que se detenga Nuevamente vamos a hacerla Ok Pero como yo soy mas inteligente Bueno somos mas inteligentes hay que checar el carro antes Verificar Es un masacro Licencia expirada y esta registrado Nombre de Jeremy Speed Y el ok si lo trae el Licencia expirada hace 322 dias ok Trae la licencia expirada y aparte lleva cosas Ilegales adentro del vehículo Supuestamente les dije les dije les dije Vamos 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 Bájate del vehículo por favor Arriba las manos Va a soltar un paquete eh Se supone que debe soltar un paquete Se supone se supone Amigos en diciembre ya vamos a ver la nieve Así que ya quiero que sea Oh wow Ya quiero que sea diciembre Porque imagínense con nieve Y esos Esos conjuntos de policia Uh va a ser super genial Vamos a juntar esta evidencia Ok Y la vamos a presentar a la corte Rapidamente Uy amigos no se cuanto tiempo Mas o menos le va a ir a dar de prisión Pero me imagino que va a ser mucho tiempo Licencia vencida Eh traia cosas ilegales Adentro del vehículo Transportandolos por la frontera Estados Unidos México por asi vamos a decirlo Por dar un ejemplo Puede ser Estados Unidos Canadá lo que sea 18 años en prisión eh 18 años amigos Simplemente por ese tipo de actividades Actividades ilícitas Wow Estas super 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 raro Ok perfecto Muy bien muy bien señor Eh proceder a llevarlo personalmente Yo por favor Eh acceda a la patrulla Muy bien muchas gracias señor Dijo una groseria ahí en ingles Que dice que pues que se suba Al vehículo rapidamente Y como este vehículo sabemos que es de el Procedemos a llamar a una grúa Lo mas pronto posible Que que Como es que llego tan rapido Tenemos otro vehículo inusual Les digo esta parte de la frontera Es como la mas peligrosa Porque siempre estan Intentando como cruzar Ilegalmente y todo De reversa Si vamonos Vamonos Y la grúa Hey Que Que paso Vamos amiguito Vamos Ocupo que vengan Porque luego ya saben Se los roban y todo De hecho cuando eres policia Tambien te roban la patrulla Si no lo sabian Vean con Con detalle los videos Se lo lleva Se lo lleva Perfecto Vamonos Vamos Vamos para allá Vamos para allá Tenemos un sospechoso Adentro de la border patrol Vean esto Es una Suburban Si Si es una suburban Si es una suburban Es que tambien esta la tau Pero es mas Mas pequeña Creo Espero no estarme equivocando Vamos a hacer esta misión Espero que salga completamente bien Y si les agrada Y quieren que traiga nuevamente La border patrol Dejen un gran like Esperemos llegar a mas de 3000 Para traer una proxima Patrulla de border patrol Pero ahora Me puedes decir En que estaria bien En que estaria bien traer la skin Porque ya empezaria a ser nuevas Asi que Vamos rapidamente Tenemos que detenerlo Voy a apagar la sirena Porque no la necesitamos Ok Ahi esta Perfecto Sin sonido Sin sonido Ok Como lo mas rapido posible Se nos esta yendo Se nos esta yendo Ok Esperemos que Este auto No venga armado Algo así No leí muy bien Las indicaciones Hay que prender la sirena Ahora Y le hacemos Que se detenga Ok Y yo se Yo se Yo se Ahora procedemos A hacer esta maniobra Vamos a checar En la base de datos Cargar Eh Se entorno Uy no esta registrado Y esta nombre Esta como registrado Como robado Creo Esta registrado El nombre de Josh Wayne Vamos a ver Quien lo trae JP Lo trae JP Uy Es buscado Por crímenes De asalto Licencia suspendida Ok Ok Esto si esta bueno Esto si esta bueno Procedemos a arrestarlo Aparte de que se robó El vehículo Cuidado 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 Estas arrestado Amigo Proceda a arrestar Este rápidamente Vamos 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 Corre Corre Se me va Se me va Se me va No 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 Bájate del vehículo Bájate del vehículo Corre 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 Vamos 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 Súbete Súbete Opera Apoyo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Vamos Estas arrestado Bájate del vehículo Por favor Arriba las manos Arriba las manos Gracias Ok Lo tenemos Lo arrestamos Excelente Perfecto Este está arrestado Amigo Por cargos Que tiene Desde hace tiempo Como homicidio Suicidio Robo Y de todo Tiene usted Vamos a presionar Número 8 Para que vengan Por el Un transporte Nada más Porque yo voy a llevar Personalmente A esos dos Y aquí Vamos a proceder A llamar Una grúa Ya que es necesaria Para que se lleve Ese entorno Ok Ahí vienen todos Me voy a subir A la patrulla Por si acaso Amigos No dicen Que nos vayan A disparar O O algo así Entonces Hay que tener Siempre cuidado Hay que apagar La sirena La dejamos Con los Con las torretas Encendidas Nada más Ok Llegó una de la Marina Armada De México Excelente Perfecto La grúa Ya se está llevando El vehículo Que es un Centorno Perfecto Nosotros procederemos A llevar a la estación O a los separos Más cercanos A esta persona Que son los De aquí Entonces vamos Rápidamente hasta allá Ok amigos Allá ya todo salió bien Vean Ahí está la patrulla Ya se lo va a llevar Yo llevaré a estas personas A los separos Y las dejaré ahí Para seguir con mis misiones Que son De Border Patrol Está bastante cool Está bastante chido esto Espero que nos toque Algún carro de inmigrantes O algo así Porque si hay Pero es dependiendo De la zona Ahorita me voy a ir A esa zona Donde sale esa misión Porque Pues como somos Border Patrol Nos debe tocar Como misiones así Hay gente Que también va cruzando Va caminando Y cruza paquetes Cosas así Que creo que suceden Que yo he visto en películas Entonces vamos a ver Si es la oportunidad Perfecto amigos Ya llegamos Vean Es en esta zona Aquí exactamente Nos estacionamos Llega un poli Se lleva A los sospechosos Que son dos Lentamente Ok Ok Espero no vaya a salir Corriendo Y de repente Se escape No No Todo bien Y ahorita Debe de venir otro Pero no Porque Supuestamente Traigo Ah ok Ya Ya se llevó A las dos personas Perfecto Vámonos Vámonos Perfecto amigos Ya está amaneciendo Me viene manejando Y para no hacer tan largo El trayecto Pues ya estoy por aquí Así rápidamente Para que nos toquen misiones Ok Me vine a la frontera A una Bueno Ya estamos en la frontera Anteriormente Pero un poco más Hacia abajo Vamos a investigar A ver que sale por aquí Las sirenas encendidas Para que vean Que hay policía Que hay seguridad Que todo va en orden Porque si da como miedo Saben Venir así como solo Y sabes que te puede pasar algo Estando en medio de la frontera Uy uy A ver A ver Que lluevan Que lluevan las misiones Tenemos un auto ahí Misión No requiere transporte No no Gracias Gracias Otro auto Estamos Estamos dando el rol Estamos verificando Que todo esté Bien Que todo esté De acuerdo A las normas Pero si A ver A ver A ver De día Para que se vea bien Para que se vea chido Pero No me sale No me sale así como Ninguna misión O Alguien ilegal Que ande por esta parte Vean la borde del patro De día Está súper genial Y gente pescando Normalmente Vean Allá va otra Eh Vieron Que les dije Es que esa es la zona De la frontera Donde debes andar cuidando Y todo Vean Eh Carnal Que onda Que onda Sospechoso armado Vamos para allá Vieron 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 eso Oh No manches Ok Ok Está por la zona de allá Como voy a cruzar Como voy a subir No Cuidado Carnal Uy No manches Se fue A ver Venimos todos A esta misión Pero no sé Como vamos a cruzar Eh Carnal Tranquilo Tranquilo No 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 manches No manches Relaja Relájate Calmado Vamos a calmarnos Tengo que saltar hasta allá Tengo que dar la vuelta hasta allá Vamos 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 Vieron Como se hace aquí la movilización De la patrulla fronteriza Y todo No No Somos unos profesionales En este ámbito Amigos No Para acá No Mi amigo anda con todo Eh Es por esta zona Si vamos 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 La persecución se armó Eh La persecución No El sospechoso ha escapado No puede ser Voy a ver si lo puedo detectar Aquí en esta zona De ser el único carro Sospechoso Chocado Volcado No se como vaya a estar Pero ha de ser uno por aquí Vean Hay hasta patrullas Que se quedaron aquí en la investigación Y no llegaron hasta donde estaba el carro Amigos Estamos en la ruta Ya llegué hasta acá Vean Apenas puede subir la patrulla Que prender las sirenas Lo tengo Lo tengo Lo tengo Casi se lleva el de la cuatrimoto Detente Detente Estas rutas están difíciles Eh Oh no manches La policía Detente Ahora le dice Ok 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 Ya se detuvo Ya se detuvo Por cierto amigos Saludos a los miembros del canal Muchas gracias por el apoyo Que por aquí va a estar apareciendo su nombre Yo sé que siempre aparecía al inicio Pero ahora va a estar apareciendo por aquí Se nos van Se nos van Se nos van ¿Dónde está el otro? Estás arrestado amigo Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Vamos Vamos Está O está arrestado por No sé por qué Pero Pues lo vamos a arrestar Ya traía una orden de arresto Vamos aquí a pedir Dos helicópteros Y una patrulla Rápidamente Vamos Vamos Que no se nos vaya Que no se nos vaya ¿Cómo salgo de aquí? Ok Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok Ya lo están arrestando Vean esto Vean esto Hasta el helicóptero llegó Eh Ok Ok Vean Esto es lo que me gusta De Border Patrol Vean todo esto Toda la movilización Que se hizo En la frontera En la frontera Del juego Ok Procedemos a llamar A una grúa Excelente Y a que vengan Por esta persona Uh amigos Me encantó este video Me gustaría traer otro Así que ya saben Más de 3000 likes Para un próximo video De Border Patrol En esta zona Que está súper genial De hecho ya estoy Empezando a traer Bastantes patrullas ¿Qué pasa? Me voy a quitar Me voy a quitar de aquí Estoy empezando a traer Bastantes patrullas Las cuales Estoy haciendo Que se vea Como un poquito más real El video Que se vea Acá más chido Y todo Ok De una vez Vamos Vamos Tenemos otra misión Vean Apenas cabe La ¿Cómo se llama esta cosa? Lo tengo Lo tengo Lo tengo No No lo tengo No lo tengo Se me va Apenas cabe el camión Es el Monster Truck Vamos Estás detenido Estás detenido Bájense del vehículo Por favor Bájense del vehículo Ok Ok Pueden tener armas Pueden tener armas Al piso Vehículo inusual Es que estos vehículos Que hacen por aquí ¿Saben? Por eso es como Sospechoso Ok No soltó ningún paquete Al parecer simplemente Eran buscados O algo así Este también procedemos Oh Trae un cuchillo Trae un cuchillo Eh Puede ser que si Le caiga algo Un paquete o algo No No cayó nada A ver Vamos a investigar Estas dos personas Aquí en la computadora Pero primero Que se suban al vehículo No va a ser que Si quieran escapar O algo así Se hagan los listitos Vamos carnal Súbete Tu brody También Que se suba Aquí procedemos A entrar a la computadora Uy Data bus Para saber ¿Quién es? A ver Este también es buscado Es que no vi los nombres Amigos John Ramírez Uy no Este está peor Es buscado Por cosas muy malas Destrucción A propiedad privada Y por traer Drogas Este No manches Están Están bien raros Ok ok Este Aquí que se queden adentro Procederé rápidamente A llamar otra grúa Que venga por Este auto Que pues me imagino Que ha de ser robado Porque esas personas Hicieron Cosas ilegales Ok ok Aquí yo procederé A llamar Un multitransporte Para que venga Por estas dos personas Aquí me voy a quedar En lo que hace todo esto Vean amigos Aquí en esa zona Solamente en esta zona Hicimos así como que Muy real todo Bastantes misiones En un solo pedacito Del juego Entonces imagínense La cantidad de videos Que nos esperan Las cosas bastante cool Que faltan por hacer En este canal Así que ya saben Apoyen Compártelo mucho Cada vez que lo comparten Llega bastante nueva gente Y eso me agrada bastante Porque crecemos mucho De hecho ya vamos a llegar A 600 mil De verdad les agradezco Nunca creí que Fuéramos a llegar A algo tan grande De verdad Sin ustedes Esto no sería posible Estamos esperando La patrulla Que no viene No vino Ok ya Ya vino No A ver siguen aquí Si siguen aquí Ok bueno Ahí viene Vean Ahí viene Y bueno amigos Hasta aquí voy a terminar Este video Que espero que les haya Encantado Que les haya gustado Mucho Si es así Pues ya saben Que hacer Suscríbanse Compártanlo Siguieron En todas mis redes sociales Ya que es súper importante Déjenme un comentario Y nos vemos Hasta un próximo video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!